Buena onda, buena onda, vamos, si se puede, si se puede, si se puede, bueno acá estamos con toda la algarabía, la buena onda, este, bueno, bancando por todo al gobierno querido, que tal, como estas? Pero esta, voy a evitar usar una palabra, pero digamos esta pendularidad tuya, la semana pasada defendiéndola a la expresidenta, diciendo que vos eras el redor de lo que estaba pasando en el allanamiento al departamento, yo oí esto, pero, como es esto, digamos esta volubilidad tuya? Lo que pasa es que siempre estoy del lado del más débil, querido, y hoy al Prezi como lo vi como un pollito mojado, entonces vine acá a, bueno, a generar un poco de buena onda, y eso si vine a apagar todas las luces, porque estamos en un tema de ahorro. ¿Estuviste con él? ¿Estuviste con él? Si, estuve con él y vine a hacerle este aporte patriótico. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué le dijiste? Cada uno tiene que dar algo, yo vine a dar lo mío. ¿Y qué te dijo? ¿Te agradeció? Me agradeció porque, mirá, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, una luca, una luquita, 1100, 1200, ahí está, 1200 y acá tengo la sube, que la semana pasada le cargué 500. ¿Y qué es eso? Este es mi aporte de patriótico. Desde ya que, bueno, lo vengo a dejar acá en mesa de entrada. ¿Y qué te dijo? ¿Se emocionó? No me digas que se emocionó, porque viste lo que dijo Carrió, que como es ingeniero no tiene sentimiento. No, 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 se emocionó, se puso a llorar, me dijo gracias. ¿En serio? Muchísimas gracias por tu aporte, y a Nelson le vamos, al verdadero le vamos a sacar más. Así que bueno, este es mi aporte que vengo a dejar acá. Pero escuché una cosa, estás dando una primicia, vos lo viste llorar de emoción al presidente. Para que estemos mejor, así que este es mi aporte. Pero escuché una cosa, vos nos estás dando un adelanto, vos lo viste llorar de emoción al presidente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue? Sí. Muy fuerte. Ah. Ver un hombre del poder así, tan sensible, realmente me mató hoy. ¿En serio? Sí, realmente para iniciar la semana, una semana de mierda, la verdad, para arrancar así. Pero bueno, tiene corazón. ¿Y vos también te pusiste a llorar? Tiene corazón. Me puse a llorar con él, y bueno, me dijo que trabajó mucho este fin de semana, y bueno, está viendo si mañana se toma compensatorio, si esta semana puede ir a Villa Langos. Así que lo estamos viendo, lo estamos viendo a ese tema. Pero bueno. Ay, 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 ay. ¿Y vos ahora qué vas a hacer? Tengo que preguntar acá. ¿Y Melconian dónde está? ¿Dónde está Praga y? No. ¿Y Lustó dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? Escuché todo el fin de semana las versiones especialísticas, querido. Escuchame una cosa, escuchame una cosa, porque yo te voy a venir. A vos no te ofrecieron nada, ¿no? No, para nada. Ah. Para nada. Vamos. Yo lo negué, lo... ¿Cómo lo negás? Sí, sí, sí. No quise asumir porque... Ah, ¿te ofrecieron entonces? Sí, me ofrecieron una subsecretaría. ¿De qué? Subsecretaría de la subsecretaría. ¿De qué? Sí. Acá, ahí, abajo de Rubinstein me pusieron. Un tema de salud. ¿Cómo de salud? ¿Qué sabemos de salud? No, para inflar globitos y esas cosas. Pero bueno, me ofrecieron ese cargo y dije que no. ¿No? No. ¿Seguro? No, no, no. Para nada, para nada. ¿Y tuiteás qué? Así que me vengo a sumar simplemente espontáneamente a apoyar en las malas. Estamos acá para apoyarlo, señor presidente. Sépalo. Sepa que los medios hegemónicos con sus críticas malintencionadas no pasarán. Ni lograrán el golpe. Así que por eso, señor presidente, estamos acá para hacerle el aguante. Cristina. En contra de la mala onda que generan todos los medios hegemónicos. Cristina. Sí. Sobre todo Nelson. Que es el principal. Así que vamos, presidente, vamos. Con mucha alegría. Vamos. Vamos con Nico. Va. Vamos.